Bienvenidos, esto es Creepy Files. En esta sección les traeremos cada semana las historias más inquietantes y aterradoras del gaming. Algunas son solo leyendas urbanas, pero otras son reales. Hoy les contaremos un caso muy famoso que hizo dudar a miles sobre si era verdad o ficción. Se trata de Ben, el cartucho maldito de Majora's Mask. En septiembre de 2010, un sujeto llamado Yeru Sable subió a la red una historia muy peculiar. Un día, un amigo suyo le regaló un Nintendo 64. Para conseguir cartuchos viejos, Yeru Sable se puso a conducir por los suburbios buscando ventas de garage. En ella había un viejo de apariencia desagradable vendiendo cosas. Yeru Sable le preguntó si vendía videojuegos. Al poco tiempo, el viejo volvió con un cartucho gris y sin etiqueta, con la palabra Majora escrita con marcador. El vendedor le dijo que se podía llevar el juego gratis, ya que perteneció a un niño que ya no vivía ahí. Yeru Sable aceptó y se dirigió a su auto. Mientras se marchaba, el viejo de pronto dijo, Adiós Ben, adiós. Al prender el juego, Yeru Sable vio que ya había un archivo llamado Ben. Pensó que se trataba del nieto del anciano vendedor que ya se estaba quedando senil y se había despedido de su último recuerdo. Yeru Sable hizo su propio archivo y comenzó. A pesar del mal estado del cartucho, el juego corría bien salvo por algún pequeño bug aquí y allá. Yeru Sable siguió jugando hasta pasar el segundo templo y decidió hacer el truco de sacar un día extra justo en la última hora del tercer día en el cuarto del astrónomo. Yeru Sable logró hacer el bug correctamente, pero cuando salió del cuarto notó algo extraño. Yeru Sable había llegado al lugar de la batalla final contra la máscara de Mayora, pero allí, en lugar del jefe, estaba el Skull Kid flotando frente a él, cosa que nunca pasa en la versión normal del juego. Y si era lo que hiciera, el Skull Kid siempre lo estaba viendo, sin decir nada. Yeru Sable quiso apagar el juego, pero de pronto salió un mensaje. El amanecer de un nuevo día. Pronto, Yeru Sable se encontró en una versión muy extraña de Clock Town, totalmente despoblada. La música era extraña. Era el tema llamado Song of Healing, pero tocado al revés. La risa del vendedor de máscaras se escuchaba en el fondo. El juego parecía roto, y en algunos lados faltaban texturas, y hasta el piso. Como no había enemigos ni salida, para escapar de esa pantalla, Yeru Sable decidió suicidarse ahogando a Link en el pequeño estanque que hay en el pueblo al ahogarse. Salió la cara del vendedor de máscaras, y Yeru Sable volvió a aparecer en Clock Town, pero notó que detrás de él estaba esa extraña estatua de Link que sale cuando tocas la elegía del vacío. Yeru Sable intentó alejarse, pero la estatua se teletransportaba detrás de él para seguirlo. Eventualmente, Yeru Sable llegó a la torre del reloj, donde Skull Kid lo esperaba. En lugar de la batalla normal, Skull Kid simplemente le prendió fuego y lo mató inmediatamente. Después apareció el mensaje, Has encontrado un destino terrible, ¿no es así? Y el juego regresó a la pantalla inicial. El archivo de Yeru Sable había sido borrado, y cambiado por las palabras, Tu turno. En esta ocasión, más eventos extraños pasaron, pero lo más curioso fue que, cuando intentó nadar en el mar con la máscara de Sora, su personaje se ahogó. Algo imposible en el juego cuando tienes esa transformación. Al regresar, el archivo cambió su nombre a Ben se ahogó. Cada vez que Yeru Sable prendía el juego, cosas inquietantes ocurrían. Las letras de los diálogos cambiaban por sin sentido, o los personajes le decían, No debiste hacer eso. Un diálogo que correspondía al vendedor de máscaras. De pronto, en la escena del árbol de la luna, que está casi al terminar el juego, Yeru Sable encontró la estatua de Link. De pronto, se dio cuenta que, de algún modo, esa estatua era Ben. El resto de la historia ya no fue contado por Yeru Sable, sino por un amigo suyo, al que le confió algunos archivos de texto y video. En el último juego, Yeru Sable se encontró en el cementerio de Icana. Cayó al vacío en una vieja tumba, y en el fondo estaba de nuevo el cuarto torre del reloj. En ella, la estatua de Link volvió a seguirlo diciendo el mensaje, No puedes correr. De pronto, en el último cuarto, el vendedor de máscaras y la estatua estaban junto a él, Yeru Sable estaba inmóvil, como si fuera una estatua también. Comenzó a teletransportarse, y en ese momento, el juego se apagó, y mostró el mensaje, por favor, ayúdenme. Eso fue lo último que se supo de Yeru Sable.